Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando el curso de electrónica y este video está dedicado específicamente a los componentes electrónicos, sus características y cuáles usos. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal para así alcanzar la meta de los suscriptores. Y sin más, empecemos. Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico y se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos normalmente mediante soldadura a un circuito impreso para formar parte del mencionado circuito. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o extracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman parte de un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de los circuitos. Los componentes se pueden clasificar como pasivos o activos y también electromecánicos. Y la definición estricta de la física trata a los componentes pasivos como aquellos que no pueden suministrar energía para sí misma, mientras que una batería sería vista como un componente activo, ya que realiza o actúa como una fuente de energía. Los componentes se pueden clasificar como pasivos, activos o electromecánicos. Y la definición estricta de la física trata a los componentes pasivos como aquellos que no pueden suministrar energía por sí misma, mientras que una batería sería vista como un componente activo, ya que realmente actúa como una fuente de energía. Sin embargo, los ingenieros electrónicos que realizan análisis de circuitos utilizan una definición más estricta de pasividad cuando solo se trata de energía de señal y es conveniente ignorar el llamado circuito de corriente continua y pretender que los componentes de suministro de energía como transistores o circuitos integrados está ausente como si cada componente tuviera su propia batería incorporada. Aunque en realidad puede ser alimentado por un circuito de corriente continua, entonces el análisis solo se refiere a los circuitos de corriente alterna y una extracción que ignora los fortajes y las corrientes de corriente continua y las potencias asociadas con ellos presentes en los circuitos de la vida real. Y esta ficción, por ejemplo, nos permite ver un oscilador como productor de energía, aunque en realidad el oscilador consume aún más energía que una fuente de alimentación de corriente continua que se opta por ignorar. De acuerdo con el criterio que se elija, podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente vamos a detallar las más comunes y aceptadas. Estas, según la estructura de la física, se pueden clasificar en componentes disdiscretos que son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, los condensadores, diodos o transistores, etc. Y la segunda clasificación serían los componentes integrados y estas forman un conjunto más complejo, por ejemplo, un amplificador operacional o una puerta lógica que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos integrados y son los denominados circuitos integrados. También la división según el material o la base de fabricación, que son semiconductores o no semiconductores, se clasifican según su funcionamiento, que son activos. Estos son los componentes que proporcionan una excitación eléctrica o una ganancia o control y generalmente pueden inyectar energía a un circuito, aunque esto no es parte de la definición. Mientras que los componentes pasivos son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de la señal electrónica o modificando su nivel. Por último, la última clasificación sería, de acuerdo con el tipo de energía, estos son los electromagnéticos, que son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales, fundamentalmente los transformadores e inductores. Están los electroacústicos, que transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa. Estos son los micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc. Y por último, los optoelectrónicos, que son los que transforman la energía luminosa en energía eléctrica y viceversa. Estos son los LED, las células optoelectricas, etc. En la mayoría de los componentes pasivos, más de dos terminales, se pueden describir términos de parámetros de los puertos que satisfacen el principio de reciprocidad, aunque hay raras excesiones. En cuanto a los componentes ya clasificados en semiconductores, podemos decir que es una sustancia que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de las condiciones en que se encuentra el campo eléctrico o el campo magnético, la presión, la radiación o la temperatura ambiente. Y un componente eléctrico semiconductor es aquel que emplea las propiedades eléctricas de los materiales semiconductores, principalmente el silicio, el germanio y el arsenio de galio, así como los semiconductores orgánicos. Y el componente semiconductor más común es el transistor MOSFET. Sin embargo, existen mucho más otros dispositivos semiconductores como los diodos, los BOOTS, los IGBT, los transistores, entre otros. Los componentes activos, como hemos dicho, son aquellos que son capaces de controlar el flujo de la corriente eléctrica en los circuitos o de realizar las ganancias fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Y estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal y esto es la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada, ya que no es lineal. Los componentes activos semiconductores derivan del diodo de Flemens y del triodo de Lee de Fels. Y en una primera generación aparecieron las fármulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la televisión. Y posteriormente, en una segunda generación aparecieron los semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados en su tercera generación, cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables, es decir, microprocesadores o microcontroladores, que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes. Vamos a desarrollar entonces cada uno de los componentes electrónicos y la función principal de ellos. El amplificador operacional tiene como función la amplificación, la regulación, conversión de la señal o la conmutación, el biestable tiene como función el control de los sistemas secuenciales, el PLD tiene el control de sistemas digitales, el DIAG controla la potencia, el diodo es un rectificador de señal, también regula y multiplica la tensión, el diodo zener es un regulador de tensión, el FPGA es un controlador de sistemas digitales, una memoria es un dispositivo de almacenamiento digital de datos, el microprocesador es un controlador de sistemas digitales, mientras que el microcontrolador es un controlador de sistemas digitales. De igual forma, una pila es un dispositivo de generación de energía eléctrica, el tristor es un controlador de potencia, una puerta lógica es un controlador de sistemas combinacionales, un transistor tiene la función de amplificar y conmutar la energía eléctrica, el track tiene la función de controlar la potencia, el condensador tiene la función de almacenamiento de energía, filtrado, adaptación e impendancia, el inductor o bobina tiene la función de almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción, mientras que el resistor o la resistencia tiene la función de dividir la tensión y también la de limitar la intensidad, mientras que por último el menristor tiene la función de relacionar la carga eléctrica con el flujo magnético, mientras que los dispositivos electromecánicos a este grupo pertenecen los interruptores fusibles y conectores y los componentes optoelectrónicos, los componentes transforman la energía luminosa en energía eléctrica denominados fotosensibles, energía eléctrica en luminosidad denominados a menudo electroluminescentes. En cuanto a los principales fabricantes de estos dispositivos están Advanced Microdiverses, es una empresa que fabrica semiconductores, microprocesadores y microcontroladores, una empresa estadounidense fabricante de semiconductores, microprocesadores y microcontroladores y su sigla es AMD. Está Analogy Depay de Estados Unidos que fabrica semiconductores, Fujitsu de Japón que fabrica semiconductores, condensadores y relics. Está también IBM de Estados Unidos que fabrica memorias, microcontroladores y microprocesadores, su sigla es IBM. Interf de Estados Unidos fabrica memorias, microcontroladores y microprocesadores. Microchips Technology Incorporation de Estados Unidos fabrica semiconductores. Mitsubishi de Japón fabrica semiconductores. También Samsung de Corea fabrica memorias y microcontroladores. Chart de Japón fabrica memorias, microcontroladores y controlador de potencia. Plush de Estados Unidos fabrica periféricos y microprocesadores. Dessert Instruments de Estados Unidos que fabrica semiconductores, sus siglas son TI. Siemens de Alemania fabrica semiconductores y reguladores. Esto ha sido todo en este video. Por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, compartan. Y así este contenido llega a más personal. Muchas gracias.